Pues muy buenos días a todos, gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a presentar el programa de actividades para el Jacobeo 2021, el programa que está diseñando la Consejería de Cultura y Turismo. Tengo aquí a nuestra directora general, querida Estrella, buenos días. Y como les digo, es un programa de actividades ambicioso, atractivo, dirigido a los peregrinos, por supuesto, pero también a los visitantes, a todos aquellos turistas que quieran pasar este verano y todo el año que viene por nuestra comunidad, aprovechando el Jacobeo 2021 y otra serie también de acontecimientos, como el centenario de la Catedral de Burgos, para disfrutar de todo lo que esta comunidad les puede ofrecer. Estas acciones, alrededor de 50 acciones, que ahora detallará brevemente la directora general, Estrella, se trabajan en coordinación con Tour España y con las otras comunidades autónomas del Camino de Santiago francés. Y esto es ya un punto importante que quiero destacar, esta colaboración institucional, esta colaboración interautonómica entre las distintas comunidades por las que transita el Camino de Santiago francés, el Camino Patrimonio de la Humanidad y que nos da una idea de lo que debe ser ese camino a seguir, aprovechando también ahora el Camino de Santiago, ese camino a seguir entre todas las Administraciones, que es la colaboración institucional, una colaboración, como siempre decimos, con lealtad, aportando, participativa, porque lo que queremos al final es tener un muy buen producto cultural, turístico, que tiene que servir, que es algo fundamental. Está aquí también la directora general, que a su vez es la comisaria de los Caminos de Santiago. Y precisamente porque, como digo, queremos reactivar ese sector tan maltrecho, tan maltratado por la crisis como es el turismo, y nada mejor que de la mano de la Dirección General de Turismo y de su directora, para darle ese impulso que necesita. Aprovechamos para ello todas las cualidades, la materia prima de la que disponemos en esta comunidad y aunamos en estas actividades, en este proyecto, diferentes materias, artes escénicas, música, danza. Creemos que es el momento de trabajar todos conjuntamente y así también se ha diseñado este programa, porque esta es otra de las características. Si bien está aquí la directora general, que a su vez, como digo, es la comisaria de los Caminos, hay algo muy importante también a destacar. Este es un programa conjunto, es un programa en el que ha trabajado toda la Consejería de Cultura y Turismo, todas las direcciones generales se han implicado para que el programa sea lo más diverso, lo más enriquecedor también, no solamente desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural, patrimonial, incluso desde el punto de vista del deporte. Han trabajado, como digo, junto a la Fundación Siglo, las cuatro direcciones generales, de manera coordinada, para presentarles, como digo, un programa ambicioso, atractivo y que tiene como último fin, además, por supuesto, de celebrar este Jacobeo 2021, reactivar un sector tan maltratado como ha sido el del turismo. En primer lugar, me gustaría hacerle referencia al logo de este año Jacobeo, de este 2021. Se trata de la combinación, como ven, de una imagen moderna con una imagen milenaria a través de la representación de una flecha que apunta, como no puede ser de otra manera, hacia el oeste, hacia Santiago. A diferencia de la Vieira, esta flecha representa la universalidad del camino con un trazo manual que nos podemos encontrar en cualquier piedra o en cualquier árbol de los municipios del camino y con unos colores que recuerdan la primavera o el otoño de nuestra comunidad. En cuanto a las actuaciones, se trata de un conjunto de actuaciones que van a estar estructuradas, ahora a continuación hablará la directora general, en tres líneas, acciones de promoción, acciones de fomento de inversión y acciones de dinamización turística y acogida al visitante. Sin más, le cedo la palabra a la directora general. Estella, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Efectivamente, tal y como ha dicho el consejero de Cultura y Turismo, hemos hecho un programa bastante ambicioso en colaboración con las cuatro ediciones generales más la Fundación Siglo de nuestra Consejería de Cultura y Turismo. Unas acciones, algunas de ellas, supeditadas también a la situación COVID que tendremos a lo largo del año. De hecho, algunas de ellas que os expondremos ahora se hacen en colaboración con otras comunidades autónomas, incluso a través del Ministerio, y ya nos han comunicado que algunas de ellas pueden estar supeditadas a la situación COVID, de tal manera que a lo mejor tenemos que reconducirlas en algún sentido, o incluso alguna de ellas podría ser preciso cancelarlas, esperemos que no sea necesario. Pero bueno, aún así estamos trabajando, incluso estamos trabajando en distintas vías, para que, si la situación COVID nos instara a ello, poder eso, reconducirlas y hacerlas de la mejor manera posible. Muchas de las exposiciones que vamos a ver aquí se van a plantear al aire libre en plazas para que el visitante y el peregrino también puedan acceder a ellas. Si la situación COVID, pues eso, impide hacerlas en recintos cerrados. Efectivamente, hemos estructurado las acciones en tres líneas. Acciones de promoción, acciones de fomento e inversión y acciones de dinamización turística y acogida al visitante. En cuanto a las acciones de promoción, hemos estructurado, a su vez, en distintos tipos, en cuatro tipos diferentes. En exposiciones, en ellas está incluida las edades del hombre, que va a ser el hito por excelencia cultural que va a tener Castilla y León en el año 2021, con ese planteamiento que se ha hecho muy dinámico en tres sedes diferentes, en tres sedes del Camino de Santiago. El Camino de la Historia se trata de una exposición muy interesante, con imágenes que nos han cedido también desde Tourspaña, también imágenes que nos han cedido coleccionistas particulares que se podrá ver en oficinas de turismo, museos, bibliotecas, casas del parque, etc. Fotografía en el Camino va a ser una exposición itinerante por toda la comunidad, que bajo el título El Otro Camino va a dar a conocer fotografías interesantes de los peregrinos a su paso por el tramo del Camino Francés aquí en Castilla y León. Otro tipo de acciones de promoción serán los congresos, festivales y ferias, tendremos entre ellos el Festival Internacional de Literatura, un festival que tendrá lugar en nueve localidades de las nueve provincias. Hay que tener en cuenta que tenemos doce caminos, más cuatro que se han nombrado recientemente, dos históricos y dos tradicionales. Ahora mismo tenemos 16 caminos diferentes por nuestra comunidad y, lógicamente, hay que poner en valor esos 16 caminos que son también vías para llegar a Santiago de Compostera. Entonces, este festival tendrá lugar en nueve localidades de esas nueve provincias entre los fines de semana de junio, julio de 2021. Plazas sinfónicas. Queremos acercar la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a los municipios del Camino y, a ser posible, al aire libre también en los meses de julio y agosto. El Festival Escenario Patrimonio es una actuación que ya tuvo gran éxito durante este año 2020 y es un lugar de encuentro entre las artes escénicas, el patrimonio y el turismo y este año se va a desarrollar también en municipios del Camino. La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural ARPA Territorio, ya conocida por todos ustedes, es el único evento que, en sus características, ha celebrado en España desde el año 1998 y está a la vanguardia de Europa gracias a su área expositiva y a la reunión entre profesionales del sector. También se va a celebrar en municipios del Camino francés a su paso por Castilla y León. El Congreso Internacional de Escritores es un evento que se celebrará por primera vez en Castilla y León en una localidad del Camino. Es un evento internacional, repito, es un congreso internacional y se va a celebrar por primera vez en Castilla y León, coincidiendo, además, con el Jacobeo. Los premios Castilla y León, el acto de entrega de estos premios, tendrá lugar este año en un municipio del Camino con un especial reconocimiento también a los hospitaleros. Los hospitaleros hacen una labor encomiable, son, además, los que están siempre de la mano del peregrino, siempre en la trinchera, digamos, de los caminos, ayudando en todo momento a que el peregrino pueda discurrir por nuestra comunidad en perfectas condiciones. Así que un reconocimiento a su labor nos parecía muy interesante. La conversación es en el camino. Se trata de un programa muy interesante, con personalidades relevantes, que se celebrará durante dos jornadas también. Algunas de estas acciones que estamos exponiendo todavía está pendiente el lugar, el municipio, donde se van a llegar a cabo. Danza en el camino también es un evento muy parecido al de escenario patrimonio, pero enfocado también en ciertos eventos relacionados con la danza en nuestra comunidad y siempre en municipios del Camino francés. La celebración del 25 de julio, esta celebración, que es el epicentro del Jacobeo, tendrá posiblemente algún acto importante, como puede ser la celebración de un pleno de las Cortes de Castilla y León en Burgos, en Sahagún o en Carrión de los Condes. Caminos de música es una actuación que todavía estamos valorando y que integraría 70 eventos culturales, conciertos y talleres a lo largo de todos los caminos en nuestra comunidad. El Día del Turismo de Castilla y León también este año, como ya lo conocen, este año tuvo que ser suspendido por razones COVID y la intención es celebrarlo el próximo año en un municipio del Camino. Otra de las acciones dentro de la promoción serían los concursos, y vamos a hacer varios concursos, entre ellos el Camino en un clic. Se trata de un certamen internacional de fotografía para redes sociales, en el que permitiéramos, en atención a las especiales circunstancias vividas este año 2020, que se presenten fotografías relacionadas con el camino en años anteriores. Tenemos muchos peregrinos que vienen desde Australia, desde Corea del Sur, que vienen desde toda Europa, que vienen desde Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, y para permitir que se pudieran presentar a este certamen internacional de fotografía, pues nos valdrán fotografías de sus pasos, de su peregrinaje por Castilla y León en ediciones anteriores. También estamos actuando sobre la acción de un videojuego del Camino de Santiago francés. Hemos contado con el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, que está desellando este videojuego, que gira en torno al camino, sobre la base de retos y de pruebas muy interesantes, y es una manera también de traer al joven peregrino, a los jóvenes, a nuestros adolescentes con un videojuego sobre nuestro Camino de Santiago. En cuanto a acciones divulgativas, que se llevarán a cabo dentro de las acciones también de promoción, tenemos la serie Tres Caminos, una interesante serie para televisión, con el encuentro en el camino como eje principal, que contará con actores de primerísima línea a nivel mundial, y que participa Castilla y León, junto con otras comunidades autónomas del camino, incluida Galicia, Navarra, La Rioja. Mapa de los caminos. Estamos diseñando un nuevo mapa. Tenemos que tener en cuenta que el mapa que teníamos ahora mismo se nos ha quedado un poquito obsoleto con la incorporación de esos nuevos cuatro caminos que se han incorporado recientemente, apenas hace una semana, al grupo ingente ya de caminos que teníamos en nuestra comunidad. Hemos incorporado cuatro nuevos, así que se editará un nuevo mapa con 15.000 ejemplares para dar a conocer todo ese ramaje de caminos que circulan por nuestra comunidad. Conoce tu camino es un programa dirigido a los castellanos y leoneses para la divulgación, precisamente, del camino. Es también incluir dentro de nuestros medios, de nuestra prensa escrita, pues además de este mapa, todas las acciones del jacobeo que vamos a ir teniendo durante el año 2021 para que los sepan y darles a conocer. Pequeños peregrinos va a ser un folleto dirigido a los niños, con actividades que tratan de fomentar el turismo familiar en el camino y también que se puede hacer en las propias escuelas. Es un folleto dirigido a esos futuros peregrinos que nos gustaría tener en nuestra comunidad para darles a conocer de una manera fácil, sencilla y muy amena las alegrías y todos los hitos que tiene nuestro camino de Santiago francés. El camino a caballo, con esta actuación queremos divulgar la posibilidad de hacer el camino a caballo poniendo en valor instalaciones con las que ya cuentan algunos de los municipios, algunos boxes que se habían instalado ya en años anteriores. El bonus peregrino es una propuesta que hemos realizado las agencias de viajes de receptivo para el diseño de paquetes en el camino de Santiago y que promocionaríamos también desde la consejería. Caminos accesibles, se trata de una actuación de divulgación. Vamos a dar a conocer todas las posibilidades de accesibilidad que presenta el camino en colaboración con entidades como la Fundación 11. Una microsite, vamos a hacer una microsite sobre el camino de Santiago en Castilla y León que tendrá una doble vertiente. Por un lado, dar a conocer todo el potencial que tiene el camino de Santiago, el paso de la comunidad, el paso de Castilla y León desde el punto de vista patrimonial, cultural, naturaleza, gastronómico. Pero, por otro lado, también la microsite comprenderá todas las acciones del año jacobeo que vamos a tener aquí en Castilla y León. Evolución en el camino es una propuesta realizada por el Centro de Iniciativas Turísticas de Atapuerca para dar a conocer también la evolución y Atapuerca en el camino durante este año jacobeo. Vamos a realizar también un vídeo sobre el jacobeo, tres vídeos en concreto. Estos vídeos tendrán una promoción directa en cines también y, por supuesto, la campaña de medios. Otras acciones promocionales que vamos a tener, una, la más reciente, la apertura de la Puerta del Perdón, que tendrá lugar el día 31 de diciembre en la Iglesia de Santiago de Villafranca de Albierzo. Pues haremos esa apertura, como la apertura también a nuevo año jacobeo, que vamos a experimentar este 2021. La Vuelta a Ciclista Castilla y León. Como había dicho el consejero, trabajamos todas las direcciones generales y desde la Dirección General de Deportes se celebrará el día 29 de julio una única etapa que unirá a dos municipios del Camino Francés también. El cupón de la ONCE. Tenemos un convenio con la Fundación ONCE, un convenio de colaboración que está vigente y ya les hemos planteado la idea de tener varios cupones de la ONCE hablando de que estén presentes algunos de los municipios más destacados en nuestro Camino de Santiago. La Fundación ONCE ya nos ha dado el ok para esta iniciativa. El programa de apertura de monumentos, este programa, que es hoy una referencia no solamente en nuestra comunidad, sino en muchas otras comunidades que además se han unido a nosotros con el tema de apertura de monumentos, pues en el año 2021 haremos una incidencia principal en los templos del camino. Entre las acciones de fomento e inversión que vamos a realizar, estamos trabajando ya en unas áreas de descanso, acometeremos una actuación de mantenimiento y mejora de las infraestructuras del Camino de Santiago Francés a través de la instalación de seis áreas de descanso que además incluirán elementos para la recogida de basuras y reciclaje, la instalación de red wifi, se ubicarán también con algunos monolitos con información sobre el propio camino y de los municipios también cercanos a esas áreas de descanso y se ubicarán en los municipios de Arraya de Oca, Castrillo de Mota de los Judíos en Burgos, Ledigos en Palencia, Santas Martas, Santa Colomba de Somoza y Villafranca de Bierzo en León. Los albergues LOT es una herramienta que ofrecerá información sobre los aforos de los albergues del camino muy interesante. Ya hemos trabajado con ella desde mayo de este año, ya con la situación COVID desde la Asociación de Municipios del Camino de Santiago nos propusieron esta idea que hemos hecho en colaboración con otras comunidades autónomas y, por supuesto, vamos a seguirla manteniendo. Tenemos 24 dispositivos en 24 albergues diferentes del camino de Santiago y es una herramienta que vamos a ampliar. La señalización de los caminos. Continuaremos dentro de nuestro programa de señalización con esta importante actuación para el camino. Muchas de las señales hay que reponerlas, hay que actualizarlas y algunas hay que ponerlas nuevas en algunos lugares que tenían mala señalización. Así que, en ello estamos. Dentro de las acciones de dinamización, que sería el último bloque, digamos, de actuaciones, acciones de dinamización turística de acogida al visitante, esas actuaciones las vamos a hacer en colaboración con otras comunidades. Está Ilumina el Camino. Es una actuación propuesta por Galicia para iluminar con la flecha amarilla nuestro logo jacobeo los monumentos del camino. Bueno, hemos comenzado con esta acción el día 22 de diciembre. Va a estar hasta el día 31 y se van a iluminar desde el monasterio de San Juan hasta la puerta del Perdón de Villafranca del Bierzo. Y se va a hacer una, y bueno, ya se está haciendo una divulgación en redes sociales para que la gente, además, se anime también a sacarse fotografías con estos monumentos iluminados con esas flechas de fondo amarilla que es ya el inicio, digamos, o la apertura al Año Santo. La Oficina de Turismo en Roma se iba a ver abierta en mayo de este año. Por la situación COVID se ha abierto ahora en el mes de diciembre y toda Castilla y León y el Camino de Santiago en particular va a tener una especial presencia en esta oficina. El pasaporte gastronómico se trata de una propuesta que realizamos desde Castilla y León y que cogieron el testigo el resto de comunidades autónomas pertenecientes al Camino Francés. Se trata de un folleto pasaporte gastronómico como una especie de compostela gastronómica para ir sellando a lo largo de todo el Camino Francés, no solamente, ya les digo, en nuestra comunidad porque es una propuesta conjunta y que lo vamos a hacer con el resto de comunidades del Camino. Los hitos del Camino son folletos promocionales de lugares determinados a los que participan todas las comunidades del Camino Francés. También fue una propuesta de Castilla y León y participan en ella en este folleto conjunto para dar a conocer al peregrino y visitante todos los hitos, todos los monumentos más destacados, los lugares de especial renombre de nuestras comunidades pues de manera conjunta en un único folleto. Tendremos unas mesas de trabajo con los responsables de las redes sociales del Consejo Jacobeo y bueno, respecto al programa de apertura de monumentos también vamos a hacer una promoción conjunta de este programa de todas las comunidades que participamos en él. Los viajes de familiarización con operadores turísticos y de prensa estos viajes, fue una propuesta de Castilla y León pero Tour España se ofreció a coordinarla con el resto de comunidades autónomas así que lo estamos haciendo en colaboración también con Tour España. Vamos a hacer una exposición de historietas jacobeas esto fue una propuesta del Ministerio la exposición Carteles para un Camino que son carteles antiguos y también cómics que se han ido recopilando a lo largo de todos estos años y que de hecho ya desde el mes de noviembre está la exposición abierta en la Biblioteca Nacional y una vez que termine el 14 de marzo en la Biblioteca Nacional pues va a estar un mes esta exposición en cada comunidad autónoma. Castilla y León por sorteo nos ha tocado en el mes de diciembre de 2021 así que aquí la tendremos durante un mes podrá estar en uno o varios municipios expuesta esta interesantísima exposición a la que por cierto se han unido también comunidades que no pertenecen al Camino Francés como Andalucía, como Cataluña, como Castilla-La Mancha también. El Camino de las Estrellas es un proyecto de investigación sobre el papel de las estrellas en la orientación peregrina y desde la Edad Media propuesto por la Comunidad de Galicia que está en fase de definición. Todas estas son las actividades que no son pocas como podéis haber visto la verdad es que tenemos un elenco de actividades tremendas para este año jacobeo ya os decía la coordinación entre las direcciones generales es esencial y luego además bueno, la situación COVID también nos dirá un poquito cómo tenemos que reorientar alguna de ellas pero desde luego estamos confiados confiamos en poder sacar por lo menos el 99% de todas estas acciones. Entonces no sé si quieres comentar un poquito más Este gracias muchísimas gracias Estrella para finalizar este programa solo hemos presentado a las diputaciones por las que a las diputaciones de Valencia de Burgos y de León también lo hemos presentado en aquellos aquellos alcaldes y aquellas localidades por las que va a base instalada la exposición de edades del hombre es un programa como dice la directora general ambicioso pero es un programa que flexible también flexible en la medida en primer lugar por las circunstancias sanitarias porque evidentemente aunque ayer comenzaron las vacunaciones y aunque somos optimistas de cara al año que viene pero no sabemos realmente cuál puede ser si puede haber repuntes si no puede haber repuntes cómo va a funcionar en la vacuna hasta cuándo va a ser realmente esta situación sanitaria en lo más alto de nuestras prioridades con lo cual tenemos que también ser cautos desde luego no caen en el desánimo ni muchísimo menos como hemos dicho somos optimistas y así lo planteamos por una parte como digo es flexible por esas circunstancias pero también es flexible hemos hablado con las diputaciones y también nos han pedido colaborar o alguna mejora o ampliar incluso algunas de estas actividades por algunos otros pueblos de las provincias con lo cual bueno estamos también abiertos a que incluso en un momento determinado pueda surgir de la mano como hemos dicho de la colaboración con las comunidades autónomas que pueda surgir alguna otra actividad así que como decimos un programa ambicioso un programa que pretende reactivar ese sector tan maltrecho y tan maltratado por la crisis como es el turismo y un programa que lo que quiere también es poner a Castilla y León el año que viene en el mapa en el mapa del deseo del visitante de venir a vernos de venir a disfrutar de esta comunidad de venir a disfrutar de su gastronomía de su enología de sus monumentos de sus fiestas de sus tradiciones de sus paisajes el año que viene sobre todo edades del hombre va a ser el gran acontecimiento cultural en España así se ha planteado y además con todo este con todo este abanico de actividades que hemos desplegado en torno al Jacobeo pues pensamos que realmente Castilla y León va a ser la comunidad autónoma o una de las comunidades autónomas que cualquier viajero que cualquier turista español y extranjero porque pretendemos también internacionalizar nuestra oferta quiera visitar así que sin más tienen la palabra gracias Muy bien pues damos paso a los periodistas que siguen esta rueda de prensa comenzamos con Enar Díaz de ABC adelante Enar Hola buenos días consejero yo le quería hacer varias cuestiones la primera de ellas ha hablado que se van a celebrar los premios castillero en una localidad que pasa por el camino de Santiago quería saber cuál es la localidad también quería saber si saben la localidad de donde se va a celebrar el Congreso Internacional de Escritores que también han mencionado lo que va a ser un municipio de Castilla y León y te quería preguntar que bueno algunas voces en otras comunidades se han pronunciado partidarias de pedir al Papa que se prolongue hasta 2022 el año jacobeo ya que este 2021 tiene visos de ser también un poco raro no sé si sería partidaria la Junta de ayudar para ayudar a los hosteleros también de esta manera gracias muchas gracias bueno pues en primer lugar estamos viendo cuál puede ser la localidad donde se puede celebrar la entrega de premios de Castilla y León para el año que viene como saben coincide suele coincidir con el 23 de abril entonces tenemos que ver precisamente no solamente la agenda sino también la cuestión sanitaria cómo está en esos momentos porque para nosotros siempre lo hemos dicho estamos siempre supeditados de alguna forma a cuál sea la situación sanitaria sabemos también que hay un semáforo entre comillas un documento que consensuaron las comunidades y la administración central en el que se ponen una serie de o en el que se arbitran una serie de medidas para los distintos estados veremos a ver sabemos que ahora mismo en la comunidad hay algunas algunas provincias con estado de alerta 4 y otras estado de alerta 3 veremos el año que viene cómo estamos a esas alturas y en función de todas estas circunstancias valoraremos cuál va a ser la localidad o la población en la que se puede hacer la entrega de premios también hay que tener en cuenta que hay que ver aquí las agendas agendas de cortes agendas de presidencia y demás pero en cuanto en cuanto lo tengamos ya designada no vamos lo comunicaremos no te preocupes en relación con el concursión internacional de escritores la ciudad la ciudad va a ser Villafranca Villafranca del Bierzo que es lo que tenemos decidido y en relación con ampliar el jacobeo por supuesto que Castilla y León apoyará todas aquellas iniciativas que lo único que desean es que un acontecimiento tan importante como este haya coincidido en unas circunstancias tan difíciles como las actuales no solamente está pasando con este acontecimiento de excepcional interés público está pasando también con otros que están declarados en la comunidad por ejemplo con el centenario del IBEX que sabemos que también iban a solicitar también el que se ampliase la fecha debido a las circunstancias entonces todo lo que sea apoyar a estos eventos a que se prolonguen en el tiempo debido a estas circunstancias por supuesto que Castilla y León lo apoyará Continuamos ahora con Celia Sánchez de Castilla y León Televisión Adelante Celia Hola se me escucha bien buenos días Adelante puedes formular tu pregunta Perfecto yo quería son también tres cuestiones quería incidir en el Congreso Internacional de Escritores si nos pueden facilitar algún detalle más aunque está en preparación pero no sé escritores no sé si se baraja ya algún nombre alguna presencia fecha etcétera lo que nos puedan concretar también sobre la serie Tres Caminos he entendido que es una serie un rodaje de una serie para televisión no sé si es en plataformas tipo Netflix etcétera si es para televisión española concretarnos algo más sobre esta serie si es rodaje cuando se va a estrenar no lo sé concretarnos y luego sobre los eventos culturales musicales alrededor de 70 han dicho eso está supeditado a la situación de pandemia crisis sanitaria y demás que vivimos también un poco más de concreción si hay idea de tipo de espectáculos de conciertos si son conciertos sinfónicos aunque ya se ha hablado de ellos y concierto de música rock etcétera lo que hemos decidido es que hubo una oferta para que así fuese y la verdad es que aceptamos pensando que era una una actividad importante que este congreso internacional se celebrase en España y además se celebrase en una localidad del camino y en concreto en Villafranca del Viezo en su momento como te digo presentaremos el programa presentaremos las personas las personas invitadas cómo se va a coordinar o sea que de todo eso de todas estas cuestiones daremos la información pertinente en relación con la serie Tres Caminos evidentemente es una serie muy importante en la que colaboran todas o en las que colaboramos mejor dicho todas las comunidades por las que atraviesa el camino de Santiago francés el tradicional el patrimonio de la humanidad que evidentemente también hay una plataforma como es Amazon en la que ha comprado los derechos que va a estar en televisión yo creo que eso también va a ser una una ventana una ventana al mundo para que Castilla y León pues pueda ofrecer todo aquello que tiene todo aquello que poseemos en su momento también estuvimos en León en una en el rodaje de uno de los de los capítulos durante este año y cuando se presente también ya definitivamente la serie pues se acudiremos también estaremos para presentarlo la serie como ha dicho la directora general cuenta con actores de primera línea de nivel nacional e internacional y pensamos que además de ser un producto de entretenimiento y un producto cultural sobre todo va a servir para mostrar el camino de Santiago a todo el mundo o sea que pensamos que realmente es una gran tarjeta de visita en relación con los eventos musicales por una parte como ha dicho la directora general tenemos plazas sinfónicas ahí contamos con nuestra hostil con esta maravillosa orquesta de la que dispone la comunidad y por otra parte también como ha dicho pues estamos trabajando para presentar un programa un programa de actividades de música en el camino con un proyecto que nos han presentado para que a lo largo del camino y a lo largo de todo el año podamos tener esta serie de actuaciones y de eventos musicales así que en su momento también cuando lo tengamos cerrado no dudes Celia de que informaremos de todas estas cuestiones es el turno ahora de Europa Press del compañero Alex Echeguibel adelante Alex si no hay preguntas bien pues cerramos entonces el turno de preguntas con Rubén Travesí de la agencia ICAL Rubén cuando quieras hola buenos días yo quería preguntar si está cuantificado el presupuesto que se va a destinar a las inversiones no sé si se ha hablado de las áreas de descanso no sé si está cuantificado cuánto año se va a destinar a esta parte a las inversiones en concreto gracias muy bien gracias gracias Rubén pues mira en primer lugar el presupuesto global está en torno a los 6 millones de euros es decir 6 millones alrededor de 6 millones de euros va a ser el importe total que vamos a destinar al año al año Jacobeo al 2021 con todo este programa de actividades Estrella por favor para si en cuanto a las áreas de descanso las 6 áreas de descanso tienen un coste de 340.000 euros se hace además con cargo al área de fomento de la Dirección General de Turismo directamente si quieres alguna cuestión más Rubén terminamos aquí muchísimas gracias 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 a todos gracias